Y hablando de mujeres, de esas mujeres que se ven de repente sin pareja porque la pareja ya voló, es esta canción, ¿verdad? Engañada. Así es, Rubí. Esmeralda. No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sube la polo. Ey, ey, ey. Sabien que el polo es bueno, requeriré. Muy bueno. Muy polo. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toco reír a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón. Tu amor no vale nada. La pequeña Rubí ha cantado... ¿Cuál? Engañada. Todavía eres pequeña, ¿verdad? Pues más o menos. Pero un día de estos nos das la sorpresa. ¿De embarazo o de matrimonio? Ay, sí, ojalá que sí. De las dos cosas. Pero nada más falta el que se anime, ¿verdad? Bueno, y ya tiene pretendientes, nada más falta que uno de ellos se anime. Exactamente. Sí, tú tráelo aquí, nosotros lo convencemos. Lo emborrachamos y al día siguiente amanece ya casado. Pues así lo hicieron un amigo mío. ¿Sí? Sí, un locutor de la XCW, era incasable. Y un día en una parranda le dieron, pero sí, y amaneció casado. Ay, qué malo. No, ¿por qué? Pues hicieron bien de solterón, ¿tú crees? Sí, no, no, no. Estuvo bien. Si no, nada más era perder el tiempo para la mujer, nada. Oye, pero una cosa es que está bien que no se quede solterón, pero casarte así, ¿qué cariño le vas a tener a una persona que con engaños y con tretas te atrapa? No, ¿por qué engaños? Te atrapa. Yo no digo que haya habido engaño. No. 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 Ni treta. Fue, fue este, ya andaba con, era muy codo primero, hay que en paz descanse. Era compañero mío. Y cuando se ponía cuete, se quitaba hasta el reloj o dinero, sacaba y regalaba a su alrededor. Qué curioso, ¿no? Sí. Sí. En su juicio, ni cigarros compraba. Y una vez que ya se ponía zarazo, pero ya que se propasaba, ¿no? Hasta el reloj se quitó una vez para regalárselo a uno que estaba ahí. Sí, pero además a la mujer no la conoció esa noche. Ya tenían relación, ya salían, se querían. Sí, pero además ella sí puso algo de su maleficio, ¿no? Claro. Pues fíjate que yo conocí a un muchacho, en aquel entonces era un muchacho, este, que hacía lo borracho, fue y pidió a la hermana de su cuñada. Y los papás, sí. A ver, ¿cómo a la hermana de su cuñada? Sí, su cuñada era la esposa del hermano. Y él fue a pedir a la hermana. Entonces, pues, los papás creyeron que sí tenían algún noviazgo. Y sí, se la dieron y todo. Y este después, pues, que se le pasó la borrachera, ya no halló qué hacer, se casó con ella. No, hombre, una vida de perros que llevó el muchacho. Porque no se quería, no, no la quería ni él a ella, ni ella a él. También en la transformación que dices me hace recordar la película de Escuela de Música, donde Pedro Infante toma y se convierte y ya agarra valor. Y cuando no tomas, es así todo tímido y no se avienta. No, el alcohol cambia la personalidad de un ser humano, es de veras. Hasta el perico, cuando se emborracha, aprende a hablar, nuevas palabras. ¿En serio? Se le da su bebereco al canijo perico, se le tapa su jaula y se le empieza a repetir y aprende. Hasta les van diciendo, ¿no? Tú cuando eres borracho eres bien chillón. Tú cuando eres borracho eres bien hablador, ¿no? No, no, así se caracterizan por algo que no hacen normalmente. Ándale. Yo conozco a uno que es así muy callado, nunca habla perocuete, híjole, se pasa. Le dicen el huele de noche. Hable y hable y hable, como siempre. Sabes que la gente es de noche cuando se encueta, entonces te suelta todo. Es lo que te iba a decir, que como que los muy introvertidos o muy tímidos tienden a ser, bueno, los alcohólicos que yo he conocido son más bien introvertidos y tímidos, porque el alcohol los desinhibe, ¿no? Sí. Les cambia la personalidad. Bueno, hasta bailan, ¿me creerás? No. No, no, beben, no te bailan ni la raspa. Bailan y quieren mucho. Porque te quiero mucho. Gracias. No, 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 no. 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 No.